Se decía hace instantes, ya está acá en el principal de la revista el doctor Ernesto Cornejo, director del CEDEM, para hablar justamente de esa bonita actividad de entrega de paquetes alimentarios para personas con discapacidad. Lamentablemente hay un número de personas, alrededor de 188 personas que todavía aún no han recibido esto. Y claro, este motivo de preocupación ya que hay un objetivo y obviamente no hay que lograr ese objetivo. Pero antes de nada, quiero dar la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a la revista. Muy buenos días y muchas gracias por nuevamente invitarme a su canal para hablar de este paquete alimentario que todavía estamos entregando. Como tú dijiste, tenemos todavía 188 personas aproximadamente que todavía no han recogido su paquete. Entonces, nosotros todavía no nos encontramos en el Parque Piñata. La instrucción superior es que nos encontremos ahí hasta el 29 de diciembre. Se amplió entonces, ¿no? Para que puedan recogir su paquete, ¿no? Hicimos una difusión por los medios de WhatsApp en la lista para que también sus amigos nos puedan ayudar a contactar a estas personas, ¿no? Y de alguna manera pueden recibir este beneficio y no se puede archivar. Claro, es importante, ¿no? Que yo decía, bueno, hay un objetivo de llegar a todas las personas que están con algún o cierto tipo de discapacidad para que se beneficien, ¿no? Y obviamente el beneficio es para toda su familia. Pero no estamos hablando de un kilito de arroz, un litito de aceite, ¿no? No, estamos hablando de... Un quintal de azúcar, un quintal de arroz, una ropa de harina, cinco litros de aceite, un litro de yogur y tres leches larga vida, ¿no? Entonces, en eso consiste el paquete alimentario, más o menos estipulado unos 500 gobiernos. Y podemos decir con orgullo de que logramos distribuir en los 15 municipios... Ah, ¿se llegó? ...con la ayuda de los alcaldes, ¿no? Con la ayuda directa también de la Federación de Discapacitados, del Instituto Boliviano de la Ceguera también, la gente de Codepedis, la gente de Humaris también estaba involucrado. Y ya nos apoyaron bastante lo que es el CEDES, lo que es Mi Salud, el Bono Juana Surduy, CEGIP, está todos los días ahí precisamente, dándoles, carnetizándolos. Que bueno. Que no tenían carnetidad, ¿no? Entonces, fue una gran logística que se ha armado precisamente para poder dar esta alegría a los hermanos discapacitados, que en el departamento de Pando, más o menos, ascendían a 1.105 discapacitados. La mayoría se encuentra porcentados en la sede de Covija. Más o menos, unos 800 discapacitados que se encuentran en la sede de Covija. Y de esos 800, tenemos unos demanentes de 188 que no han podido recoger, por un u otro motivo, ¿no? Entonces, por eso es que nuevamente acudimos y gracias por recibirnos en tu medio de comunicación, ¿no? Y también por las redes sociales, a amigos, de que todavía tienen tiempo de venir a recoger este beneficio que es por su derecho. Le corresponde según el decreto 422, aprobado por nuestro hermano presidente Lujarce Catacora. En sí, mañana miércoles 29 de diciembre, ¿hasta qué hora se va a entregar esto? Bueno, estamos nosotros todos los días en el particular, a partir de las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, ¿no? Y mañana, vamos ya a partir de las 4 en punto, vamos a proceder ya al traslado a otro espacio para su archivo como tal, ¿no? Ojalá que no, ¿no? Ojalá que vayan... Claro, de este producto, ¿no? Algunos que tengan problemas de documentación, ahí está la Federación de Discapacitados, ¿no? Ah, para que los ayude. A través de su dirigente, Juan Flores, él tiene su peluquería ahí en la 27 de mayo, ¿no? Ah. Pueden asistir para que él les dé una certificación, porque algunos no cuentan un documento u otro con un documento, entonces él lo certifica como tal. Él da fe de que el señor es discapacitado, que le falta un documento por aquí y por allá, entonces nosotros accedemos, ¿no? Ahora, obviamente hay un grupo de discapacitados que no está en la lista, ¿no? Más o menos, según los cálculos, ascienden por lo menos unos, otras 200 personas que no están en la lista... ¿Y por qué se dio esa situación? ...del Ministerio de Salud, ni tampoco del IBC, ¿no? Entonces, tengo entendido que para ellos se está tramitando, qué sé yo, hasta la segunda quincena de enero, va a salir otro paquete para ellos, para aquellos que no han podido acceder, que no están en nuestras listas oficialmente, que nos han entregado a nivel nacional, ¿no? Claro, de paso, esto está sirviendo para detectar que, si bien hay un número de personas con discapacidad, pero con esta actividad se está descubriendo que hay más, ¿no? Claro que, obviamente, sabemos bien el interés por tener estos alimentos, tiempos difíciles y, claro, se justifica todo esto, pero qué bueno que se tenga esa posibilidad para una próxima fecha, poder otorgar este paquete alimentario a las personas que faltan. Claro, con mucha pena, nosotros, en procesos de distribución, se acercaban gente discapacitada, como usted ya también, que le demos un paquete, pero no podíamos nos darles porque a nosotros nos dan tal cantidad para que entreguemos en tal cantidad y bajo un sistema. Claro, eso tiene nombre y apellido. Claro, es la función de la federación de poder regularizarlos, ¿no? Correcto. Ya, entonces, como usted dice, es una buena oportunidad para que también los discapacitados tengan en orden sus documentos, ¿no? Y puedan, digamos, afiliarse, puedan cumplir los requisitos, ¿no? Y fundamentalmente también aquí una calificación, ¿no? Aquellos que tienen por encima de 50% de discapacidad son los que reciben el bono. Ah, ya, ya, ese es importante ese dato. Ajá, entonces, bueno, son instrucciones que salen precisamente de la coordinación del hermano presidente Luis A. Catacora con las nueve federaciones de discapacidad del país. Claro, de ahí la importancia que se sepa en sí qué cantidad específica se tiene, ¿no? Porque el hecho de personas que están con más de 50% de discapacidad un tanto dificultan la tarea de que ellos puedan tal vez haber sido registrados, todo eso, ¿no? Pero qué bueno que se tenga, porque al fin y al cabo, me imagino que para este 2022 se van a tener actividades similares a esta. Claro, claro, precisamente estamos enfocados en eso como gobierno nacional. Nuestra prioridad este año que va a ser precisamente los hermanos discapacitados, ¿no? Y seguramente para el siguiente año habrá sorpresas porque los hermanos discapacitados en este momento tienen una buena relación con el gobierno, ¿no? Y nada, es algo que se repita el siguiente año nuevamente este paquete. Ah, bueno, seguro que sí. Sí, tiene que ser así. De lo que estamos orgullosos nosotros es de que los productos que estamos repartiendo, por ejemplo, son productos eminentemente bolivianos. Sí, el presidente boliviano. Ya, de productores agropecuarios bolivianos. Qué bueno. ¿No? De empresas ya que contratan trabajadores bolivianos. Claro, y esto va al tema de la reactivación, ¿no? Porque esto ya viene a ser una cadena. Claro, ¿no? Claro. Ya, y empresas que pagan impuestos en Bolivia. Exacto. O sea, todo queda acá. Claro. Que utilizan transportistas bolivianos. A pesar de cómo están las carreteras, nuestros transportistas hacen llegar el producto. Usted ha visto que hemos tenido muchas dificultades. Tenemos bastante dificultades. Gente de los transportistas, gente valerosa, que ha logrado, digamos, sopesar esos problemas y poder hacer llegar el producto al Departamento de Pando. Es verdad que este año, 2022, se pueda decir, bueno, ya las carreteras, ¿no? Es el anhelo de todo. Sí. Al margen de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, el golpe de Estado no se ha apelujado tremendamente en ese sentido, ¿no? Pero ahí se tiene, ¿no? Ahora, a ver. Se está trabajando. A paso de tortuga, pero se está trabajando, ¿no? Y estos transportistas también generan en el Departamento de Pando la contratación de distribuidores, de camiones más pequeños para poder... La distribución. Hacer la distribución, ¿no? Entonces, como vimos, de que, por ejemplo, algún discapacitado venía con su familia, recogía su producto y le ofrecía el producto a su familia con orgullo, ¿no? Entonces, esto es parte de la cadena productiva. Y ya los discapacitados no solamente se han beneficiado ellos, sino el país se ha beneficiado con la reactivación económica de consumir lo nuestro, ¿no? Entonces, se den como tal, se encuentran curiosos de ser partícipes, ¿ya? Y de poder inyectar, como quien dice, productos de calidad a nivel nacional, ¿no? En este tipo de fondos. Bueno, muy bien. Doctor, estamos un par de días ya para cerrar esta gestión. ¿Cuál es el mensaje que nos deja? Bueno, el mensaje que le dejo a la población pandina es que consuman lo nuestro, y esta Navidad, bueno, ya pasó Navidad, ¿no? Viene Año Nuevo, comemos lechón boliviano, ¿no? Si vamos a tomar algún tipo de licor que sea boliviano, ¿no? A ver, por ejemplo, he visto en las canastas familiares, he visto que han distribuido la leche de castaña. ¡Fantástico! ¿Ya? Han aportado precisamente a un emprendedor para que genere más leche de castaña. ¡Qué bueno, ¿no? Le fue mal, bien, no sé, ¿no? Pero ese tipo de situaciones tenemos que nosotros repetirles permanentemente. Por ejemplo, esta Navidad nos estábamos buscando panetones hechos en el departamento de Pando. No hemos encontrado. Deberíamos de producir panetones para poder generar economía interna, ¿no? Entonces yo doy un mensaje fundamentalmente a la población de consumir lo nuestro para poder fortalecer nuestra economía, para poder, de una vez, concluir la reactivación económica consumiendo lo nuestro. Muy bien, doctor, le deseamos éxitos para esta gestión 2022. Y bueno, Dios mediante, sabemos reencontrándonos en otra oportunidad. Que tengan un bonito día. Igualmente. Muchas gracias y muchas felicidades. Ok. Amigos, la pausa, pausa, pausa enseguida y volvemos. La Revista